¡Adiós! 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 ¡Adiós a la gente que se reúne en el centro! La verdad que, bueno, lo que pasa es que, claro, todas te están sacando fotos, nos están mirando, ¿eh? Hasta todos nos hablamos y nos están mirando, eh, también en el portal radio.sumaria.com.ar En el mundo entero, así que ya te voy a ver todos los mensajes que han llegado muy temprano, chicos, muy temprano los mensajes que han llegado, que han llegado acá a la radio. Viene a esa señora, esa señora de Chaco, te puso muy fuerte. ¿En serio? Se llama Marta, se llama Marta, en un ratillo te la vamos a mostrar. Viene a decirle a ese señor de Chaco. Entonces dice, ¿cómo le va ese señor? Soy de Chaco y me escuché por internet, en la radio, en la vainita, en la radio, en la radio, en la radio. Yo no sabía que había venido inclusivamente a verlo. Está la señora, la vamos a hacer pasar para que te dé un beso. Se vino desde Chaco, se vino desde Chaco. Pero se vino desde Chaco, la otra chica. Y se ha venido desde Chaco. Aquí está la señora, Jorge. Está emocionada, la verdad se iba a andar. ¿Viste? ¿Viste que se iba a dar con tantos kilómetros que hiciste? Ahí está, con tantos kilómetros. Te vas a tratar el corazón. Hablando, porque se te va a dar el sentimiento. ¿Eh? Ahí lo tenés. De vivo, de Guaquinilí, a Papas de invierno. Todo ese rap que seguimos. Te adoro. ¿Y qué ha venido? ¿Dónde estamos? Yo estoy en Chaco, hasta Chaco. Y bueno, piste, por internet, bueno, lo logré. Ya la salió de brindas, y bueno. Y también con el equipo, y aquí llegué a la mañana. Y se quedó, ¿no? Qué hermoso, ¿no? ¿Y qué te da esto? Que te digas así como, no sé. Ahora queremos ir a su pueblo. Ahora en mayo. Queremos saber cómo... Sí, sí. Ahora en seguida les cuento todo. ¿No? Dejamos, dejamos, dejamos. ¿Cómo? ¿Qué le tomo? ¿Qué le tomo? ¿Qué le tomo? Bueno, gracias, mi amor, gracias. Buenas tardes.